Iniciamos de inmediato con la primera llamada de esta tarde desde los Estados Unidos. Saludos cordialísimos. ¿Con quién y desde dónde me comunico? Saludos, bienvenido, diga usted. Saludos, señor. No, Juan Gómez. Juan Gómez, caramba. Desde Pasey, New Jersey. Desde Pasey, New Jersey, en la costa este de los Estados Unidos. Y esa bombilla que tiene ahí exhibida en el perfil. Oh, sí, la lámpara para que me alumbra, para que me siga alumbrando. ¿Cómo les fue ayer en el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, que es prácticamente, aparte del 4 de julio, que es el Independence Day de los Estados Unidos, posiblemente sea el Día de Acción de Gracias también la más grande celebración de aquella unión de estados que son los Estados Unidos? Tranquilo aquí en la casa. Como decimos los viejos, no queda de otra. Sí, exactamente. Y aparte de eso, pues, se presentó una situación aquí en la casa. Ah, caray. Que tuve que ir el lunes a hacerme la prueba del COVID y todavía estoy esperando los resultados. ¿Y en Estados Unidos también pasa eso? Bueno, me pasó a mí porque el hijo mío se lo dieron y ha tenido que quedarse en la casa. Pero por eso es que se contagia a más personas, algo tan letal, tan peligroso, aunque a algunas o a una gran mayoría de personas les da como una gripe, como un catarro posiblemente complicado. Pero si usted eventualmente da positivo, aparece como positivo que tiene el coronavirus en su cuerpo y posiblemente COVID-19, si todavía no sabe si está positivo o no lo está, en ese interín es que se contagian más personas. Eso debe ser algo prioritario e inmediato, porque definitivamente así es que más se contagian, con la duda. Es una realidad. Pero eso no, ahora Gómez, eso no quiere decir que uno mismo, si sospecha que lo tiene, no se quede por lo menos entonces aislado de los demás. Pero ¿y el que trabaja? ¿y el que tiene obligaciones? ¿y el que tiene que salir obligado? Eso, exactamente. Yo por lo menos no tengo obligaciones por ahora, por el COVID, que me dejaron fuera de trabajo y estuve recibiendo el empleo, pero el hijo mío sí se lo dieron los resultados y ha tenido que permanecer aquí en la casa, porque no puede ir a trabajar en esas condiciones. Bueno, sea lo que sea, con sinceridad, espero que usted no pase de ahí. Ok. Dígame algo, mi querido Gómez, ¿cómo va la percepción de los dominicanos residentes en el extranjero, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos? Estoy hablando de New York, estoy hablando de New Jersey, estoy hablando de Rhode Island, Pennsylvania, estoy hablando de también Massachusetts, Boston, Lawrence, que son prácticamente los cúmulos donde hay más dominicanos. ¿Cómo van los servicios consulares? Porque mucha gente se queja de que tenemos gran parte de las mismas personas que eran unas retrancas. Imagínense, y mandar a una retranca como a Eligio Jaques a Nueva York es un boche a los dominicanos que votaron por Luis Sabinader. ¿O realmente podría yo estar equivocado y todo está funcionando bien a nivel de servicios consulares para los dominicanos en el extranjero? Bueno, eh, ¿cómo le digo? Antes de yo, pues, mi pasaporte lo puse al día, ¿verdad? A los años hasta el 24 lo tengo, eh, pero antes de Eligio Jaques, pues, después de Eligio Jaques, pues, no le puedo percibir esa... Así se, así se habla. Usted no puede inventarse nada y eso es absolutamente correcto y es un buen ejemplo. Por cierto, la Dirección General de Pasaportes, tengo que decirlo, es una de las instituciones que mejor servicio está ofreciendo en toda República Dominicana y en el extranjero. Se merece absolutamente toda nuestra felicitación la Dirección General de Pasaportes porque están funcionando como debe ser. Exactamente, eso es lo que yo he escuchado de alguna persona, eh, pero gracias a Dios yo no he tenido inconveniente sobre ese aspecto. Pues le agradezco su llamada, no deje de mantenerse en contacto con nosotros, queremos saber cómo evoluciona su salud. Ok, gracias, gracias. Un abrazo cordialísimo a nuestro querido amigo Juan Gómez, que se reporta siempre desde Pasey, New Jersey, allá en los Estados Unidos. Quiero ponderar positivamente y felicitar, por lo menos también acá en Santiago, al arquitecto Williams Salcedo, que es el encargado provincial de la Dirección de Pasaportes, porque mejor no podría ser el servicio y mejor no podrían estar las operaciones de pasaportes aquí en Santiago. Honor a quien honor merece. Esto es Dígame Usted, ahorita estaba invitándoles a compartir nuestra página web. También les recuerdo buscar nuestros canales en YouTube, nuestros canales en YouTube son Luna TV Canal 53, nuestro canal primario principal, donde publicamos ya por temas seccionados, gran parte del contenido de nuestra programación, de todos los programas, en Luna TV Canal 53, canal de YouTube y los canales alternativos que son Luna TV en vivo y Luna TV RD. No deje de buscarlos, porque ahí está toda nuestra programación, que usted puede ver y escuchar de nuevo, puede opinar en las secciones de comentarios y puede compartir cuando desee que otros también gocen nuestra programación. Saludos cordiales, hola. Saludos cordiales, Héctor desde Santo Domingo, qué bueno tenerte, dígame usted. Sí, se trabaja los 30 días. Y un político, llámese Danilo Medina, llámese Leónel Fernández, llámese el mismo presidente, hacen solamente dos diligencias que van a diferentes pueblos. ¿Cuántas personas tú crees que ellos aglutinan en esas dos veces? Muchas, depende del tipo de actividad, si es con convocatoria o si es sin convocatoria, pero se mueve mucho y cuesta bastante. Exacto, exacto, aglutinan y cuesta bastante, ya tú lo dijiste, aglutinan a mucha gente y cuesta bastante, porque cada vez que sale uno, hay una logística, se reúne con de 3 mil a 4 mil personas y va para algún campo a hacer algo, porque si no, no tiene, como yo te diría, no tiene arrastre. Así mismo, esa es la labor política que hacen los presidentes. La gente que en tu tienda, sin embargo, tu tienda te la pueden cerrar porque todo el mundo tiene que estar vacunado. Y en las veces de ellos, se reúnen todos, están todos vacunados, aparece el COVID. Ahora mismo dicen que ellos que van para Santiago, a juramentar 5 mil. ¿Tú crees que alguno le pregunta si tiene tarjeta? Primeramente, no lo puedo decir porque no lo sé, pero lo dudo. Pero, óyeme, si creemos los números, juramentando una y otra vez las mismas personas. Háganme el favor. Han hecho votaciones, han hecho de todo, han celebrado elecciones y no aparece un contagio. Pero si tú así nos vienes en tu casa con 20 personas, hay COVID. Pero no te vayas muy lejos, Héctor, pero Héctor, no te vayas muy lejos. Mira el descaro del ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, al nuevo incumbente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navie. Lo juramentó sin mascarilla. Oye, qué ejemplo para los alumnos que no los dejan entrar, como es correcto, sin mascarilla y sin la previsión de la tarjeta esta de vacunación. Y el nuevo, oye, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, hoy en el nombre de la institución, apéndice del Ministerio de Educación, se juramenta sin mascarilla. Oye, qué indecente. Y tú, mirando el tiempo, tú lo miras, lo miras, y ellos en todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, ve, mira, ve, si en algún destacamento de policía, tú has visto un velorio de que se ha muerto algún policía por COVID. Se han muerto en sus casas, pero no en sus destacamentos. Y esos sí están en las calles, esos sí están en las calles. Ya el presidente nunca ha cerrado, Zona Franca tiene su gente trabajando. Aún cuando había, cuando no se podía salir a la calle, Zona Franca siguió. Bueno, son realidades. Son realidades. Hay bobo, dice la gente. Bueno, pues te agradezco tu participación siempre aquí en Dígame Usted desde Santo Domingo, Héctor. Tengo una nota de voz acompañada de unas imágenes. Vamos a escuchar. Saludos. Déjame, no se oye. Vamos de nuevo. Buena, buena. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Mira eso. Mira esa foto que te mandé ahí. Yo no entiendo cómo te dicen que supuestamente la frontera está segura, que está llena de militar, que está segura supuestamente. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Mira, si no está trabajando nada. Mira, eso ahí en Dígame Usted es que ya no es un... Ay, me salí de la nota de voz. Atención, en máster, te estoy enviando las imágenes que nos está facilitando para poder darle curso a esta nota. No está trabajando nada. Mira, eso ahí en Dígame Usted es que ya no es un semillero de casa, allá atrás, para esa barraje. Todos. Se evidencia que son... Y las maternidades llenas. Y las emergencias llenas. Ah, pero ese es un semillero de indocumentados. Vanega, en Villa González, aquí al oeste de Santiago, lamentablemente tenemos que admitirlo, lamentablemente tenemos que admitir que hay un elevadísimo índice de mentira en todo lo que está declarando el gobierno sobre el asunto. Te montan 50 y te los montan en un autobús, los llevan a Montecristi, perdón, Montecristi no, a Dajabón. Y en media hora ya están aquí de nuevo, o camino. Esa es la realidad. Váyase ahí a las maternidades, al presidente Estrella Oreña, al hospital Cabral Ibaez, que me vengan a decir a mí que no están llenas de haitianos indocumentados, mientras nosotros, los dominicanos, a nosotros nos amenazan, recibimos boches, amenazas, y tenemos que ir al sector privado porque el presupuesto de salud pública, aunque el presidente salga en televisión diciendo que nuestro presupuesto no es para atender a otras naciones, se oye muy bonito, señor presidente, pero todos vemos día tras día que usted le está mintiendo al país o a usted le están mintiendo, lo cual sería peor porque el gobierno se le estaría a usted saliendo de las manos, si es que en algún momento lo tuvo en las manos. Vamos a ver si nuestro máster puede... No, no hay ningún problema, son indocumentados en Banegas. Es, bueno, pues el concepto que vamos a compartir, a mostrar, porque para eso precisamente es que nuestro programa se llama Dígame Usted, Dígame Usted, este amable televidente de este Banega, no, eso no se llama, y nos quieren acusar de racismo, no, muy bien podrían ser españoles, franceses, suramericanos, de cualquier nación, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, un indocumentado es un indocumentado, pero venir a decirle a la República Dominicana, mis amables televidentes, que aquí hay verdaderos controles migratorios, con una frontera abierta, con un ministro de defensa, como es el general Díaz Morfa, diciendo que son padres de familia pasando hambre, y que qué van a hacer. Óyase bien, ese es el que está puesto por Hipólito Mejía, aunque digan que, aunque el decreto lo firmara Luis Abinader, para cuidar la frontera, para salvaguardar nuestra soberanía, para salvaguardar nuestro territorio. El mismo que dice que están las leyes migratorias, pero hay que comprender que son gente que está pasando hambre. Ese es el ministro de defensa de la República Dominicana. Ese no es otro, ni es Claude Yosef, por cierto, tengo informaciones. Voy a hacer unas comparaciones que nosotros consideramos bastante interesantes sobre Claude Yosef. Vamos, en breve vamos a retomar este tema, porque me interesa que ustedes vean, me interesa que ustedes conozcan, y puedan ver que eso es lo que tiene de mágico este programa, que usted en tiempo real, nuestros amables televidentes, son nuestros principales reporteros en todo el país. Ahí está siempre nuestro número de teléfonos que usted puede utilizar para enviarnos vía WhatsApp, imágenes, reportes, videos, puede enviarnos notas de voz, puede enviarnos textos, para nosotros ver lo que realmente ocurre en toda la República Dominicana, para que el pueblo conozca lo que realmente acontece, y por si acaso es que al presidente Luis Abinader le están mintiendo, que el presidente entienda qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que pasa en la frontera, qué es lo que pasa en nuestros barrios, qué pasa en los asentamientos donde permanecen ilegales y más ilegales y siguen llegando a usted, renta, presta o lo que sea, a una casa, a una pareja haitiana, y en una semana hay 10, en dos semanas hay 20, y cuando viene a ver hay 50 personas viviendo, y eso ocurre en todo el país. Desde que deja de llover viene ese tradicional e inconfundible olor de la madera recién cortada, la madera fresca quemada que es el carbón, me van a decir a mí que si todos nosotros, sobre todo los campesinos conocemos, reconocemos ese olor a carbón cuando se está haciendo, y sabemos que la brisa viene del este, solamente hay que ir a buscar hacia el este, lo más fácil es encontrar un horno de carbón, así que a mí no me vengan con estos cuentos, aquí no hay ningún verdadero control migratorio. Aquí estamos en Dígame Usted desde Luna TV, hola, ¿quién y desde dónde? Adelante, dígame usted. Mire, le acabé de mandar la imagen. Ah, sí, sí, estamos trabajando para poder mostrarlas, indocumentados en Banegas. Lo hago, no por racismo, no por racismo. Pero es que no tiene nada que ver con eso, si tenemos un presidente, si tenemos un director de migración, si tenemos un ministro de defensa mintiéndole al pueblo, tenemos que poner en evidencia, a ver si es que al presidente le están diciendo lo que no es. Escúchame lo que pasa. Claro que sí lo escucho. Eso en el centro de mi casa, y en tiempo atrás a mí me tuvieron al matar. A mí no me mataron porque a mí me trancaron en una casa, porque yo le estaba reclamando. ¿Pero qué es esto? Que no lo quiero sentado ahí en la acera del lado de mi casa. ¿Qué tiene derecho? Eso es muy descansador. Y decía, claro, claro, yo fui a la picalía en manos de eso. Yo tengo una orden aquí, por respecto a esto, mira, y por la mañana, a las cinco de la mañana, aquí no se duerme. Porque ellos se levantan a esa hora, no se tienen que trabajar ni nada, y no se han ido callados. ¿A mí no se han ido callados? ¿Qué es esto? Que ni en su país usted puede estar. Claro, y lo que le alquilan a ellos, se piensan que uno no tiene derecho, se reclama su derecho. Yo he recibido informes desde ahí, desde Banega. Ahí desde Banega me han informado que incluso los dueños de las pensiones, de los microapartamentos o las casuchas que les rentan a los indocumentados de procedencia haitiana, amenazan a ustedes, los dominicanos, cuando quieren imponer cierta reglamentación en lo que tiene que ver a los controles migratorios, y los amenazan a ustedes porque ese es el negocio de ellos. ¿Podría usted confirmarlo? No han llegado ahí. Ok, pero a mí sí me ha... Tengo varios reportes. Pero tú hemos pasado palabra ya, sí. Y yo quiero ver si eso se normaliza. Yo quiero ver si eso se normaliza, porque yo estoy en mi casa. Señor presidente Luis Abinader, ministro de Defensa general Díaz Morfa, director general de Migración, ministro de Interior y Policía, director de la Policía Nacional. Vamos a seguir dejando que esto embarre al presidente Abinader y nos embarre como nación y que llegue definitivamente un verdadero problema. En el aire, dígame usted, Miguel Núñez desde el estado norteamericano de la Florida. Qué bueno tenerte en línea. Dígame usted, adelante. Buenos días, Benoá. ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Todo bien? Cordialísimo. Bueno, por acá un fresquito y mucha lluvia suave. Oye, Benoá, fíjate, la gente cree que cuando uno habla en contra de los ideas, que es que uno es racista, o que uno, no sé, tiene problemas. Que es el concepto que ellos y los grupos profusionistas, como el actual canciller Roberto Álvarez, manejan para poder querer meter por debajo lo que a ellos les conviene, por posibles beneficios que reciban por presiones desde el extranjero. Están perdiendo mucho tiempo con el asunto de la valla esa perimetral. Yo dije el día pasado en este programa que hagan multi a través de, para la gente pobre de por ahí y hagan una valla de multi. Pero óyeme algo, perdiendo tiempo, si lo vemos desde una óptica, ¿no será ganando tiempo para que primero crucen todos y después decir que está hecha? Sí, es posible. Pero como yo dije, mira, para que la gente entienda esto, lo que oye en este programa, es por Dios. No es que los haitianos sean malos, ni que los negros sean feos. ¿Por nada del mundo? No. Nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con eso. Es que ellos son así. Es que el problema de ellos es así donde quiera que están. Hasta aquí los negros son diferentes a los, ¿verdad? Estrigueños. Tenemos que hacer, reiterar la claridad. Esto no los convierte en malos ni buenos, sino que tienen costumbres muy distintas, incluso desde el punto de vista de la higiene, muy distintas a uno. Eso no lo puede negar nadie, pero eso no los convierte ni en buenos, ni en malos, ni en mejor, ni en peor. Que quede muy claro, pero hay realidades a las que no se pueden escapar. Pues yo lo dije el día pasado y lo repito en este programa del día de hoy. África es el país más viejo. El continente. El mundo. Oiga bien, y ahí se está peleando todavía. Cada rato en Burumbia, qué sé yo qué. Pero esa es la capital de los diamantes. Exactamente. Y se está peleando todavía. Los niños de 14, 13, 14 años le ponen un arma encima para que peleen. Y mantener siempre el continente desequilibrado para poder hacer, como hacen con Haití, como hacen exactamente la Organización de Naciones Unidas, la OEA, la propia Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Canadá, como hacen con Haití. Lo mismo, mantener un caos para poder beneficiarse de ello. Charles Darwin. No sé si te acuerdas, todavía eso está en los libros, que Darwin dijo que nosotros venimos de los monos. Sí, que nosotros venimos de los monos. Y en el libro está un mono atrás y los otros adelante, que van desarrollándose hasta ponerse, hasta volverse seres humanos. Evolucionando. Exactamente. Sí, esto lo dijo Charles Darwin hace mucho tiempo. Y está en los libros eso todavía. Y por último, el asunto de los ocho que murieron en la yola. Sí, sí, una verdadera tragedia. Escapando de la pobreza y la miseria del país. Oigan, oigan bien eso lo que acaban de ustedes decir, oigan bien, amores oyentes, escapando de la miseria de nuestro país. Un país rico, el más rico, el más rico de las Antillas. Y el más, el que está estratégicamente mejor ubicado prácticamente en las Américas. Bueno, pues te agradezco tu participación. Voy a pasar a la pausa comercial. Gracias, Miguel Núñez, desde Florida. Sobre esto de la, el origen de las especies, la gran obra cumbre del investigador Charles Darwin sobre la descendencia que no se vaya a confundir. Por eso estoy, bueno, pues aclarando el concepto para que no se nos acuse de promover racismo apartheid en nuestro programa. Se plantea una de las tesis, bueno, pues una tesis de la creación divina que por orden divina de Dios creó a Adán a partir del barro y que le sopló aliento divino y que de ahí cobró vida y que de una costilla de él sacó a Eva. Yo tengo una explicación que podría justificar ello, pero no voy a entrar en eso porque no es el momento para ello. Y la otra, entre otras, lógicamente, hay gente que dice que la vida fue sembrada por extraterrestres. Son teorías que están ahí, que yo las creo o no las creo y eso es otra cosa o usted. Y la teoría mayormente, posiblemente, más aceptada en los tiempos modernos es la de la evolución natural de las especies que podría, porque se han realizado muchísimas pruebas de ADN, bueno, pues, podría eventualmente explicar que venimos no del mono, sino de una especie de homínidos. Atención, atención, Miguel Núñez, los blancos provienen de África tal y como se ha comprobado con pruebas genéticas al analizar, bueno, pues, los restos fósiles que han sido encontrados en la isla de Java, en África, en distintos lugares, se establece que el hombre de Neandertal, que son los precursores de la actual especie, que somos nosotros el Homo sapiens sapiens, hay un error, no somos Homo sapiens, Homo sapiens fue una especie anterior a la nuestra, nosotros somos Homo sapiens sapiens, una subespecie derivada de acuerdo a lo establecido por experimentos e investigaciones genéticas, provenimos de una especie de homínidos, que eso no nos convierte ni en mejor ni en peor, todo lo contrario, el hombre de Neandertal que era de tez blanca y de cabello suave, refinado, en gran parte de sus estructuras físicas provino de África, para que no haya una equivocación, finalmente vamos a ver antes de pasar a la pausa comercial las imágenes que nos suministran desde Vanegas, imágenes de hoy mismo, de ahora mismo, para que no venga migración a decir lo contrario, mírenlo ahí, cuente uno solo que aparente ser de República Dominicana, no se puede decir porque tengan ese color, nadie tiene un letrero que diga yo soy de Haití o de ninguna otra nación, pero eso está más que claro y más que evidente porque aquí conocemos a cualquiera hasta nosotros con los ojos cerrados, esas son las imágenes que nos suministran desde Vanegas, ustedes todos, les repito, amables televidentes, pueden convertirse en reporteros de nuestro programa enviando sus imágenes y sus inquietudes a nuestro número telefónico que constantemente bueno pues está en pantalla, pero ahora les recuerdo que en Santiago, en Gurabo, con servicio a domicilio, está Fausto Picaderas, Fausto Picaderas ofrece delicias para toda ocasión, este es un buen fin de semana como está el clima para que pruebe una picadera tibiecita de Fausto Picaderas, puede llamar para pedir tarifas, para pedir el menú, para que vean todo lo que él puede ofrecerles al 809-671-1634, no lo olvide, Fausto Picaderas está en Gurabo, Santiago, con servicio a domicilio en el 809-671-1634, no deje de probarlo, y en lo que tiene que ver con construcción aligerada, materiales aligerados para la construcción, atención, ingenieros contratistas, maestros de la construcción, instaladores de Chic Rock, instaladores de plafón en PVC, machimbrado, todo ello que tiene que ver con los armazones para la construcción aligerada en Santiago, sirviendo a todo el país con transporte e instalación incluida, y el novedoso sistema de que usted como cliente solamente paga material instalado y Chic Rock del Cibao asume los desperdicios, puede llamar al 809-582-8100, no lo olvide, Chic Rock del Cibao, materiales aligerados para la construcción con los mejores precios y marcas importadas garantizadas, 809-582-8100, Chic Rock del Cibao.